Bien, hoy vamos a ver el tema 4, que son las terapias y técnicas de exposición, que son técnicas que se utilizan muchísimo o como tratamiento único en casa de fobias, miedos, etcétera, o como parte de otros tratamientos para otro tipo de trastornos. Bien, empezó el tema de las terapias de exposición, empezó con Wolpe, los años 50-60, que puso en marcha lo que era la desensibilización sistemática. La desensibilización sistemática consiste en imaginar una situación que produce miedo y, bueno, pues se va graduando, se va acordando con el paciente como una escala de miedo en función de cada situación, de menos a más miedo, entonces se va imaginando la primera situación, la que es de menos miedo, y al mismo tiempo que se recrea mentalmente, a continuación se hace una relajación, de forma que se entiende que la relajación va bajando el nivel de ansiedad y que con eso se va como entrenando o desensibilizando el miedo. Poco a poco se fue viendo que quizás no era tan necesario la parte de la relajación. Bien, entonces se empezaron a probar otro tipo de terapias, que era la mera exposición, pero ya no solo en imaginación, sino también en vivo. Y se ha mostrado, pues, una gran efectividad en la exposición en vivo. En vivo significa enfrentarse directamente al estímulo que da miedo para ir eliminando el miedo. Vamos a ver un poquito cuál es la fundamentación teórica, por qué funciona este tipo de terapias. En principio, lo que se hace en la exposición es exponer a la persona al estímulo que teme, ¿vale? La idea es, bueno, los mecanismos se supone que son, que produce habituación, por un lado, el estar frente a ese estímulo que da miedo, se extingue la respuesta de miedo y también se facilita un aprendizaje estímulo-respuesta diferente. Ahora veremos que los mecanismos por los que se va eliminando el miedo quizá no están tan claros o no hay una teoría que haya un acuerdo en que una única teoría sea la que dé con el mecanismo esencial de que esta técnica funcione. En principio se utiliza para personas que tienen ansiedad, incluso cuando no cumplen todos los criterios diagnósticos para decir que es un trastorno de la ansiedad, hay gente que tiene miedo, miedos específicos, yo qué sé, pues los típicos hablar a las arañas, a la sangre, a los aviones, a hablar en público, a estar con gente, solemos tener muchísimos miedos que nos afectan más o menos en nuestra vida cotidiana. También funciona bien para personas que tienen conductas de evitaciones, es decir, que evitan situaciones que les crean ansiedad y que al evitar esas situaciones al final tienen un impacto negativo en su vida. Imaginaros, por ejemplo, a las personas que tienen una fobia social y entonces al final su vida se ve absolutamente limitada porque no hacen vida social, no van con amigos, no salen y al final su vida social se queda muy limitada y esto afecta a otros ámbitos de su vida. ¿Cómo se aplica? Pues para empezar hay que hacer un análisis muy minucioso, un análisis conductual, ya lo vimos en evaluación, que todo tiene que estar precedido cualquier tratamiento por un análisis del caso concreto y es importante también aplicar esta técnica con rigurosidad y adaptada al problema que nos ocupe. Esto como todo, todos los tratamientos, los tratamientos en psicología no pueden depender de la creatividad del psicólogo, desde luego no exclusivamente. Es necesario que veamos para cada tipo de problema qué técnicas son las que tienen más efectividad, porque ya están estudiadas, hay investigación sobre todas las técnicas y se puede ver cuáles son las que funcionan. Por tanto, no tendría sentido, no sería lógico utilizar otras técnicas porque nos gustan más. Hay que usar las que funcionan bien y como psicólogos debemos conocerlas perfectamente. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que permiten la reducción del miedo o de la ansiedad cuando hacemos una exposición? Bueno, pues hay distintas teorías. Las primeras teorías conductuales fueron la teoría bifactorial de Maurer y la teoría de la inhibición recíproca. La primera lo que decía es que los miedos se adquirían por condicionamiento clásico, es decir, hay un estímulo que, bueno, hemos sentido una reacción de ansiedad ante un estímulo que al principio no nos daba miedo, pero que lo hemos asociado con algo que sí nos da miedo. Entonces, según esta teoría, esta es la forma de adquirirlo, se puede adquirir en una tacada, ¿vale? Imaginaros, pues yo qué sé, pues que alguien nos pega un susto cuando estamos al lado de un acantilado como si nos fuera a tirar, tenemos una reacción de pánico y quizá empezamos a, hemos adquirido una fobia a las alturas que quizá antes no teníamos, ¿no? Pero dice, hola, Anabela, ¿qué tal? Bueno, estamos con la exposición, con el tratamiento de exposición en vivo y estamos explicando cuáles son los mecanismos que reducen el miedo cuando alguien se le somete a una exposición, una exposición a un estímulo que teme. Bueno, pues la primera teoría, la teoría bifactorial de Maurer, lo que dice es esto, es que los miedos se adquieren por condicionamiento clásico y luego se mantienen por condicionamiento operante. Es decir, ¿por qué se mantiene? Pues porque si yo le he cogido miedo, por ejemplo, a las alturas o le he cogido miedo a los perros, pues porque en un momento dado un perro me ha mordido, ¿no? Eso se adquiere por condicionamiento clásico, pero luego, ¿cómo se mantiene? Por condicionamiento operante, según esta teoría. ¿Por qué? Pues porque cada vez que yo evito a un perro o evito a una altura, siento alivio. Y esa es la recompensa que recibo. El alivio del miedo es una recompensa. Y por tanto se contendía por condicionamiento operante. No hay ninguna teoría que esté exenta de críticas. En este caso, a la teoría bifactorial de Maurer se le critica que se supone que para adquirir un miedo por condicionamiento clásico tiene que haber una relación entre una reacción fisiológica, una reacción conductual y una reacción subjetiva de miedo. Pero esto no suele ocurrir de forma síncrona. Es decir, a veces uno puede tener mucho miedo a los perros sin que haya una reacción fisiológica que correlacione con esa sensación subjetiva de miedo. O al revés, puede haber una reacción fisiológica, pero no haber una conducta de escape o no haber sensación subjetiva de miedo. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que se le critica un poquito. En la teoría de la inhibición recíproca de Wolper, dicen que funciona la exposición porque al exponerse a una situación y al mismo tiempo tratar de relajarse en esa situación, se disminuye la conducta de miedo. Sin embargo, sí que se ha demostrado que a veces la simple exposición, aunque no haya una conducta de relajación, también puede eliminar el miedo. Por tanto, parece que tampoco encajaría del todo en explicar por qué la exposición reduce el miedo. Otras teorías, otros mecanismos que dicen que están detrás de esta reducción del miedo es la habituación. Se supone que al familiarizarnos con el estímulo que tememos, vamos a ir respondiendo cada vez con menos intensidad a ese estímulo. Sin embargo, por sí solo, tampoco explica la disminución de la respuesta de ansiedad. Aunque sí que podría explicar por qué la respuesta fisiológica va bajando. Es decir, cuando estamos, por ejemplo, delante de un perro y podemos tener como una respuesta fisiológica de ansiedad, respiración muy superficial, se nos acelera el pulso, las pupilas se dilatan, la conductancia de la piel aumenta. Todo esto es una reacción de ansiedad fisiológica. Claro, las reacciones de ansiedad, las fisiológicas, no pueden durar mucho tiempo. Son reacciones que son como un golpe de reacción que nos sirve para escapar o para luchar. Es una situación de estrés. Sin embargo, si nos mantenemos, imaginaros, media hora con el perro, esa reacción de estrés no se puede mantener, nuestro cuerpo no la mantiene. Por tanto, la habituación sí que podría bajar esa respuesta. Ahora, esto no significa que baje el miedo subjetivo. Si fuera simple habituación, lo que hace que vayamos perdiendo el miedo, entonces la exposición prolongada tendría que llevar a un decremento del miedo. Y eso no ocurre en todos los sujetos. A veces uno sigue teniéndole miedo a los perros, aunque fisiológicamente haya bajado su respuesta de ansiedad. Si fuera este el mecanismo, la habituación, se supone que después de la habituación, o sea, después de la deshabituación, perdón, la exposición, el volverse a exponer al estímulo, haría que de nuevo volviéramos a instalar esta respuesta de miedo. Y esto no ocurre. Hay un gran porcentaje de personas que ya han pasado por una exposición en vivo y que a largo plazo han perdido el miedo, no vuelven a tenerlo. No hay un porcentaje de recaídas del 100%. Por otro lado, después de la deshabituación, cuando se vuelve a la habituación, debería desaparecer el miedo. Y esto no ocurre, y no solo no ocurre, sino que muchas veces se podría incrementar. Incluso si no hay un incremento fisiológico. Entonces, la habituación no parece una condición necesaria para la extinción, aunque sí que podría influir. Todos estos mecanismos podrían explicar una parte, pero no la totalidad del éxito de las exposiciones. El papel del aprendizaje sobre el proceso de habituación también sabemos que es muy limitado. Y se ha hablado mucho de que la habituación es muy buena y tal, pero seguramente porque se le llama habituación a todo el proceso de extinción. A veces, terminológicamente, se confunden ambas cosas. Pero la habituación simplemente es estar delante de un estímulo e irse familiarizando con él. Recordar lo que es la habituación, por ejemplo, a una droga. La habituación a una droga es que... consumiendo la misma cantidad hace menos efecto. Bueno, pues la habituación al miedo sería que estar delante del estímulo de miedo pues cada vez nos da menos miedo. O cada vez tenemos una respuesta fisiológica menor. Sería el caso. Cuando hablamos de habituación en el contexto de terapias de conducta nos referimos a algo fisiológico, no algo conductual ni psicológico. Vale. Otro mecanismo sería la extinción. La extinción, como sabéis, es que cuando se eliminan los refuerzos, lo que refuerza una conducta, esta conducta va desapareciendo. o cuando se debilitan las señales que mantienen la conducta. Entonces funciona de dos maneras. Uno es a nivel cognitivo y otro es a nivel emocional. Cuando hay extinción, a nivel cognitivo, deja de asociarse ese estímulo que tememos a unas consecuencias. Ya no pensamos que, yo qué sé, pues si yo pensaba antes que el perro me iba a morder, pues ahora dejo de pensar que el perro me iba a morder. A nivel cognitivo hago una asociación diferente. Y a nivel emocional se consigue con la extinción pues que ese estímulo deje de dar miedo. A nivel subjetivo emocional. Esto funciona según la teoría del procesamiento emocional de Foa y Kozak. Esto funciona porque hay una red de memoria que tiene como tres estructuras. Por un lado, la información del estímulo al que tememos. Por otro lado, la información de nuestra propia respuesta. Es decir, nosotros recordamos, hemos almacenado en nuestra memoria que determinados estímulos dan miedo. Por ejemplo, las alturas. También hemos almacenado en nuestra memoria y se ha unido en esa red de miedo que nuestra respuesta a las alturas, nuestra respuesta fisiológica y conductual es que se nos acelera el corazón, es que me tengo que apartar de ese estímulo. Ya hemos asociado a ese estímulo una respuesta. Y además, hemos almacenado también en nuestra memoria un significado tanto del estímulo como de la respuesta. Por ejemplo, el significado de que sería terrible caerse por un acantilado y que además mi respuesta de miedo tiene que llevarme al escape. Pues todo este entramado de recuerdos, de memoria que tenemos, sería el que cambiaría con la exposición. De forma que la información sobre el estímulo temido durante la sesión va a cambiar porque vamos a experimentar con ese estímulo una cosa diferente de la que tenemos en nuestra cabeza. Imaginaros, por ejemplo, que yo recuerdo un perro que es agresivo, que me ha mordido. Y yo ya he asociado todos los perros, los he generalizado, todos los perros dan miedo, son agresivos, me pueden volver, hacen daño, tengo que escaparme de ellos, me pongo de los nervios cuando veo un perro. Todo ese entramado en mi memoria está ahí. Entonces, cuando en la sesión de psicoterapia yo estoy con mi terapeuta delante de un cachorrito, por ejemplo, empiezo a acumular un tipo de información diferente, por ejemplo, el cachorro es más agresivo. Por tanto, el estímulo temido empieza a tener una valencia diferente. Antes era un estímulo ansiógeno y ahora no lo es porque un cachorrito es muy chato, es muy gracioso y es mono y no da miedo. Además, hay una reducción con la exposición de la activación autonómica. Un cachorrito no me despierta la misma reacción fisiológica que un perro agresivo. Entonces, empiezo a codificar todas las sensaciones fisiológicas que tengo, las empiezo a codificar de otra manera y esa manera es incompatible con la anterior. Por ejemplo, ante un cachorrito, posiblemente, empieza a segredar oxitocina, que me hace tener mucho cariño porque los cachorros siempre despiertan pues como un instinto muy maternal, muy cariñoso, muy amoroso y eso es incompatible con la reacción de miedo. Y además, a largo plazo, como entre sesiones iré teniendo exposiciones a distintos perros, ¿vale? Pues voy a ir incrementando mi información sobre los estímulos, es decir, sobre los perros en general y sobre las consecuencias. Por ejemplo, me voy a ir fijando que cada vez que estoy con distintos perros, casi ninguno realmente me muerde, incluso si me acerco a ellos. ¿Vale? Y entonces aprenderé a largo plazo a no sobreestimar las consecuencias o no pensar que son catastróficas. Es decir, aprenderé que lo normal es que un perro no te muerda. Por tanto, para hacer este procesamiento emocional se va a tener que activar la memoria de miedo. Hola, Ricardo. Entonces, cuando se hace una exposición con la intención de procesar toda esta memoria e ir dando como a nuestro cerebro indicaciones diferentes de las que tenemos hasta ahora, tenemos que asegurarnos que se activa la memoria que tenemos de miedo anterior para ir introduciendo información nueva que compita con la información anterior. Por tanto, es muy importante que no haya conducta de distracción porque si yo me hago la loca y trato de no acordarme de que esto me da miedo, entonces no estaría funcionando esta activación que es la que tengo que modificar. la investigación que nos dice sobre este tipo de procesamiento que no hay un apoyo uniforme a la necesidad de activación emocional ni que la reducción de miedo sea un indicador fiable de que haya aprendido una cosa diferente. Como veis, todas las teorías tienen pegas. Ninguna explica por sí sola los efectos que son muy buenos de la exposición. Vale. Creo que es el último mecanismo que trata de explicar el éxito de la exposición es el aprendizaje inhibitorio. Entonces, en este caso la extinción se daría cuando se presenta un estímulo condicionado en ausencia del estímulo incondicionado repetidamente. Esto sería una extinción. Aunque a veces esto no ocurre así. Entonces, desde el aprendizaje de seguridad sabemos que no se elimina la respuesta de peligro sino que se aprende una respuesta de no peligro que compite con la respuesta de peligro. Es decir, si el aprendizaje inhibitorio lo que hace es que por un lado nosotros tenemos este recuerdo de que un perro es peligroso. Tenemos esta respuesta y ahora desde esta perspectiva se entiende que no se puede eliminar este recuerdo no se puede eliminar esta memoria esta memoria se queda ahí ya para siempre entonces lo que tenemos que hacer es incorporar una memoria nueva experiencias nuevas las experiencias nuevas lo que van a hacer es competir con las anteriores si mis experiencias nuevas son muy positivas con los perros imaginaros pues que empezamos pues con una exposición a perros que están entrenados que son cariñosos que son muy mansos al final se hará un aprendizaje una asociación entre los perros y el bienestar vale esta asociación sería independiente de la asociación que yo había hecha anteriormente de que los perros son peligrosos entonces lo que se espera que ocurra es que el significado después de la intervención que para mí el significado que yo tengo de los perros sea un significado de seguridad que compite con el anterior si al final acaba siendo más fuerte el segundo que el primero pues yo responderé al segundo más que el primero entonces aquí lo que había que hacer es desarrollar asociaciones que no den miedo y facilitar el acceso a este recuerdo de no miedo en distintos contextos sabemos que es clave el contexto porque la adquisición no hace falta o sea la adquisición se puede dar de golpe con una sola experiencia podemos adquirir una asociación de miedo por ejemplo pues yo cuando era pequeña mi padre me subió a un pony y el pony se puso a correr dentro de un del establo y a mí me dio mucho miedo porque no sabía cómo agarrarme a él que pensaba que no se le podía coger de las clines porque le haría daño al pony y entonces la verdad es que me asustó mucho yo desde entonces le tengo mucho miedo a los caballos eso fue una adquisición de cuestión de minutos siempre le he tenido miedo a los caballos desde entonces sin embargo si yo quiero quitarme el miedo a los caballos ¿qué tengo que hacer? pues tengo que ir a montar caballo en distintos contextos por el campo en un establo acercarme a ellos en cualquier otro contexto tengo que generalizarlo a muchos contextos para que ese esa experiencia que voy adquiriendo positiva respecto a los caballos compita con la original de miedo dan por hecho que el éxito del tratamiento se mide en función de la tolerancia al miedo que tengamos después si ya tenemos tolerancia al miedo se supone que es porque ha funcionado el tratamiento es más importante la tolerancia al miedo que la reducción de miedo se entiende que uno tiene que poder ver si uno está ante el estímulo y es capaz de manejarse con el estímulo aunque tenga miedo si conductualmente no se escapa de él es un éxito para el tratamiento bueno hay otras variables que también tienen importancia a la hora de ver por qué funciona la exposición como son la autoeficacia las expectativas de resultados la predictibilidad de la exposición el control percibido porque en cada ensayo se desconfirmarían las expectativas y aumentaría el control percibido de la autoeficacia por tanto es muy importante que el paciente sienta que es él el que tiene control sobre la situación que no es por causas ajenas a él tiene que aumentar su autoeficacia tiene que tener buenas expectativas respecto a lo que él es capaz de hacer porque imaginaros que el paciente lo que piensa es que bueno hoy no tengo miedo pero solo porque tú me has puesto un cachorrito entrenado y tú lo has entrenado para eso entonces él hace recaer el éxito en el cachorrito no en sí mismo en que él sea capaz de afrontarlo con lo cual eso no le va a servir para afrontar otras situaciones él tiene que ver que es gracias a lo que él hace el paciente por lo que su miedo se va reduciendo entonces las conclusiones de todas estas teorías que hemos visto que podrían explicar o explican en parte el éxito de la exposición es que hay un aprendizaje asociativo nuevo entre la exposición y la reducción de miedo también que hay muchas variables que pueden moderar la extinción que tienen que ver con la codificación de la información con su consolidación con la recuperación de un nuevo aprendizaje o sea que hay muchas variables que tenemos que controlar también hace falta mucha investigación nueva todavía para acabar de ver cuál es el mecanismo exacto que está funcionando bueno pues todo esto está todavía se sigue investigando como casi todo o sea no hay ninguna creo que ninguna terapia que haya una sola teoría que explique todos los beneficios de la terapia y que solo esa terapia lo explique ¿vale? ahora vamos a ver qué tipos de exposición hay ya el tema es que funciona y que funciona mucho mejor que cualquier otro tratamiento los tratamientos de exposición son de los que tienen más apoyo empírico por tanto si tenemos un caso de fobias de miedos y tal es al primer tipo de tratamiento que deberíamos recurrir hay varios tipos de exposición la exposición en vivo consiste en tomar contacto directo con la situación que tenemos puede hacerse de varias formas o bien gradualmente por ejemplo en el caso que os comentaba de los perros se podría empezar con un cachorrito y luego acercándose a perros un poco más grandes pero que sean mansos y luego ir poco a poco generalizando a varios tipos de perros a varias razas a varios tamaños etcétera y ir acercándonos a los que nos dan más miedo pero sería de una forma progresiva o puede ser directamente me voy a la terrera y empiezo a interactuar con los perros en general ¿vale? sería mediante inundación es decir a saco vale la exposición en vivo sabemos que es más eficaz y más fácil que la de sensibilización sistemática que es la exposición en imaginación ¿por qué es más eficaz y más fácil? ¿por qué es más fácil? primero porque en la exposición en vivo nosotros controlamos que realmente hay una exposición al estímulo en la exposición en imaginación es más difícil controlar que realmente la persona está imaginando la situación que le da miedo porque no nos podemos meter en su cabeza para verlo ¿vale? entonces en algunas fobias además a veces es suficiente con unas una sola exposición de varias horas por ejemplo en el miedo a volar en el miedo a la sangre también dependerá de la persona hay personas que necesitan varias sesiones pero hay personas que quizá con una sola exposición suficientemente larga tendrían suficiente para eliminar ese miedo la idea de la exposición en vivo es bajar el nivel de ansiedad en una escala subjetiva de 0 a 8 llegar más o menos hasta un 2 aunque a veces no es tan importante bajar el nivel de la ansiedad hay gente que lo que necesita es simplemente manejarse con el estímulo aunque su ansiedad se mantenga pero que decida que igualmente va a someterse a ese estímulo aunque le dé miedo ¿vale? por ejemplo voy a volar aunque me dé miedo hay gente que lo hace bueno porque sus objetivos a la hora de volar pues son lo suficientemente importantes como para hacerlo ¿vale? igual no es necesario que les quite el miedo ojalá porque no lo pasan tan mal pero de lo que se trata es que los miedos no interfieran en la vida cotidiana de la persona entonces entonces si durante la exposición en vivo se produjera un incremento muy muy importante de la ansiedad en algunas ocasiones podemos descansar un poquito nos distraemos un poco nos separamos un poquito del estímulo siempre tenemos que volver a ir ¿eh? no no podemos dejar el tratamiento o la sesión escapándonos de la situación porque entonces reforzaríamos el miedo es muy importante no escaparnos de la situación y ya dejar el tratamiento ahí ¿eh? en esa sesión sino que si en un momento dado uno no lo puede soportar y tiene que alejarse un poco vale se aleja unos minutos pero volvemos una variante de la exposición en vivo es la simulación por ejemplo en la ansiedad social podemos tener actores que simulen una situación social y que sean nuestros cómplices ¿no? y sería una exposición más o menos real pero simulada que no es una ¿qué ventaja tiene? pues que nosotros podemos controlar mejor la respuesta que le va a dar otra gente imaginaos que una persona tiene miedo a a las reuniones sociales pues porque se piensa que todo el mundo se va a reír o que nadie le va a hacer caso que nadie le va a saludar que nadie le va a dirigir la palabra que no le va a interesar a nadie lo que diga ¿no? bueno pues nuestros cómplices tendrían que actuar interesándose por la persona para que la persona vaya cogiendo confianza si la sometemos a una situación real social nos podríamos encontrar con que realmente la gente ese día pues no hay nadie que se interese o nadie le va a hacer caso con lo cual reforzaríamos su miedo ¿eh? nos interesa más al principio por lo menos que vaya cogiendo confianza en que la gente le puede responder bien vale hay más tipos de exposición no todos tienen que ser en vivo aunque en vivo es lo ideal ¿eh? la exposición simbólica se centra en el contacto a través de representaciones mentales es decir en imaginación o bien visuales auditivas o realidad virtual podría ser ver un vídeo podría ser escuchar por ejemplo sonidos los sonidos del avión ¿no? el sonido del aeropuerto cuando están llamando al embarque el sonido de los motores cuando se ponen en marcha de la zapata de instrucciones ¿eh? eso puede producir ya mucha ansiedad en una persona por tanto es una exposición o la realidad virtual que está cogiendo cada vez más auge por ejemplo para simular que entramos en un avión pues la realidad virtual puede ser muy efectiva cuando hablamos de exposición simbólica incluso si es en imaginación no estamos hablando de sensibilización sistemática porque de sensibilización sistemática además de imaginarlo tenemos que hacer una relajación cuando hablamos de exposición simbólica estamos hablando de exponernos sin hacer un ejercicio de relajación entonces cuando nos puede interesar más hacer una exposición simbólica que una en vivo pues a veces no se puede reproducir la situación no podemos no hay una situación a la que exponernos por ejemplo en el trastorno de estrés postraumático imaginar una persona que ha vivido un terremoto y que desde entonces no vive ¿no? pues no la podemos meter en un terremoto porque no hay terremotos a las que la podamos someter ¿no? por tanto en ese caso o bien tendremos que pedirle que imagine o bien si tenemos un aparato de realidad virtual que simule un terremoto puede ser una opción o bien sonidos de un terremoto o imágenes de un terremoto ¿vale? no tendríamos otro remedio porque no podemos hacer una exposición en vivo también a veces se puede hacer pero es difícil o es muy caro por ejemplo no podemos meter a una persona en un avión en cinco sesiones porque necesitaríamos que volara cinco veces ¿no? y no sería como muy práctico o a veces hay personas que la resistencia al estímulo en vivo es tan enorme que no va a participar entonces vamos a empezar con imaginación y luego ya veremos si podemos llegar al estímulo en vivo hay bueno hay modelos que incluyen también exposiciones tanto tanto al estímulo como a la reacción fisiológica es decir que uno además de exponerse y de imaginar al estímulo tiene que ver o observar cuál es su reacción es decir exponerse a su propia reacción muchas veces la reacción de miedo es la que nos da miedo por ejemplo en la agorafobia normalmente más que miedo a los espacios con mucha gente o a los espacios abiertos el miedo es a la propia reacción es miedo a tener un ataque de pánico entonces la persona lo que realmente le da miedo es cuando empieza a sentir que tiene miedo que hay reacciones fisiológicas en ese caso sería interesante que se expusiera a sus propias reacciones fisiológicas a veces exponerse a una reacción fisiológica se puede conseguir pues por ejemplo pidiendo a una persona pues que haga un ejercicio físico fuerte ¿no? por ejemplo que dé varios saltos ¿no? de forma que empieza a tener una más se le acelera el corazón por el esfuerzo físico empieza a respirar bastante cortado y esa es la reacción fisiológica que se tiene cuando se tiene miedo entonces si una persona tiene miedo a esto en el momento que haga ejercicio empezará a tener miedo desde un ataque de pánico ese puede ser una exposición a su propia reacción fisiológica y también se puede exponer a la persona al significado a qué es lo que significa para ella esa situación en la teoría prolongada de exposición para el test postraumático lo que se hace es incluir la exposición en vivo o sea en imaginación más exposición en vivo más otros otros componentes esto lo veremos más adelante en cuanto a la realidad virtual pues tiene más fácil accesibilidad como hemos comentado antes está más cerca de la realidad y es más lo podemos controlar mejor que la exposición en imaginación porque sabemos qué estímulo lo estamos proyectando en el ordenador y sin embargo en la imaginación no estamos muy seguros de que la persona no utilice la evitación que no haga que no se distraiga de su pensamiento en agorafobia no se ha demostrado que tenga valor terapéutico la realidad virtual pero en el miedo a volar a las alturas sí que se ha demostrado que es más eficaz al menos que la desensibilización sistemática permite mayor generalización de aprendizaje a situaciones reales y la pega que tiene es que los programas son limitados quiero decir que están diseñados una serie de programas que son así como para todos y eso no nos permite flexibilidad a la hora de adaptar el programa a un paciente concreto pensar que puede haber muchos matices que son una fobia aunque hablemos por ejemplo de fobia a la sangre ¿no? bueno la fobia a la sangre puede ser fobia a la sangre a ver un charco de sangre o puede ser fobia a ver una gota de sangre o puede ser fobia a las agujas cuando te están en sangre puede ser fobia a la situación médica cuando te están en sangre y no tienen por qué ser para todos igual una persona quizá una analítica no tienen ningún problema pero a lo que le tiene pánico es a cuando ve mucha sangre o cuando ve sangre en una herida abierta ¿no? entonces claro la de edad virtual no nos permitiría tener flexibilidad como para matizar la situación ¿no? otro tipo de exposición es la exposición en grupo que puede ser una exposición de cualquier otra característica por ejemplo en vivo de inundación o en vivo progresiva o una exposición simbólica pero que se hace de forma grupal a veces nos puede interesar porque optimizamos tiempo imaginaros pues gente que le tiene miedo a volar ¿no? a volar en avión pues se puede hacer una terapia de grupo porque normalmente van a tener un miedo muy parecido todo el grupo y no hace falta ajustarlo tanto a cada una de las personas y además tenemos la ventaja de que el grupo siempre nos añade un poco de motivación la gente se siente muy comprendida apoyada y motivada para seguir el tratamiento siempre la parte grupal pues puede ser interesante en el caso de fobia social pues igual lo tenemos que pensar si es una buena idea porque el grupo en este caso sí que podría tener un efecto amenazante y ser contraproducente bueno tenemos que tener siempre presentes cuando hagamos un tratamiento de exposición los factores que modulan los resultados de la exposición hay muchos factores que nos pueden afectar para mejor o para peor que nos pueden fastidiar todo el tratamiento o que nos pueden potenciar el tratamiento y los tenemos que tener controlados entonces por ejemplo la exposición indirecta el modelado el modelado puede potenciar la exposición en vivo igual que puede potenciar la inundación el modelado nos referimos a ver modelos por ejemplo si hay si otras personas están delante del estímulo y vemos que yo que sé imaginaros hoy estoy con el ejemplo de los perros imaginaros que para hacer el tratamiento nos vamos a la perrera vamos a la perrera y allí exponemos a nuestro paciente a primero a que vea a los perros de lejos que se acerque a las jaulas pero sin interactuar con ellos poco a poco nos vamos acercando a los perros nos vamos acercando a los cachorritos vamos tocándolos pero si además estamos viendo que las personas que están ahí trabajando están felices tocando a los perros jugando con ellos tirándose al suelo con ellos tal todo esto puede potenciar la exposición si los modelos además son referentes para la persona tanto mejor si son personas que al paciente pues le provocan cierta admiración o le provocan cariño porque quiere verse reflejado en esas personas entonces ver a otras personas exponiéndose el estímulo puede potenciar la propia exposición tenemos que tener en cuenta el gradiente de exposición sabemos que la inundación tiene el mismo la misma eficacia puede tener la misma eficacia que la exposición gradual tenemos que decidir cuál es mejor la exposición gradual tiene la ventaja de que la persona tiene más sensación de autoeficacia si eso si empieza a jugar con un cachorrito luego va viendo que ya se atreve a tocar a perros un poco más grandes pues va como cogiendo confianza en sí misma y entonces se da cuenta de que cada vez ella misma es más capaz de hacer las cosas tiene más confianza en sí misma entonces eso va a ser mejor que si le enfrentamos directamente a rodearse de perros pasa un miedo que se muere pero mantiene el tipo ahí durante dos horas vale seguramente irá bajando el miedo pero tiene como menos control sobre la situación si la persona es la que va decidiendo cómo va avanzando en cómo da cada vez un paso más hacia cosas que le da más miedo tendrá mejor sensación de autoeficacia también es más ético porque la verdad es que someter a alguien a un miedo atroz pues es un poco bestia es un poco pero bueno va a depender mucho de la prisa que tenga la persona por y de y de lo dispuesta que esté porque por supuesto siempre que hagamos una exposición de inundación es con el acuerdo del paciente es porque el paciente quiere y después de haber avisado de que podéis tener un incremento de miedo importante de que lo va a pasar mal pero si el paciente está de acuerdo porque tiene prisa y quiere zanjar el asunto rápido pues entonces inundación y también prevenimos ataques de pánico si la exposición de inundación al final nos lleva a un ataque de pánico y tenemos que retirar a la persona con un ataque de pánico por la situación esto puede ser contraproducente para mantener el tratamiento bueno en cuanto al espaciamiento entre sesiones y duración es mejor un tiempo prolongado dentro de la sesión y que pase poco tiempo entre sesiones al principio cuantas más sesiones por semana hagamos mejor y cuanto más largas sean las sesiones mejor es mejor tener una persona una hora y media jugando con un perro que media hora cuanto más tiempo esté más se va a habituar y más tiempo de exposición va a estar entonces la eficacia del tratamiento va a ser mejor si dejamos pasar mucho tiempo entre la primera sesión y la siguiente se puede demorar la eficacia a veces en una sola sesión se pueden conseguir ya resultados luego también tenemos que tener en cuenta el apoyo durante la exposición al principio puede hacer falta un terapeuta que apoye si la persona se siente muy insegura o un coterapeuta por ejemplo imaginaros que tenemos un paciente que le vamos dando deberes para que haga entre sesiones por ejemplo que se tiene un toque por ejemplo le vamos a pedir que ante el pomo de la puerta que le da asco tocar pues que por lo menos lo toque una vez cada día sin ir a lavarse las manos ¿vale? o sea con prevención de respuesta se llama esto si le decimos que lo haga cada día hasta la siguiente sesión que igual lo tenemos al cabo de una semana nos puede interesar tener un conterapeuta que puede ser un familiar que ayude a la persona a que cumpla con con los deberes ¿no? que la lleve venga ahora te toca tocar el pomo va ánimo es tal que la persona lo toque y que aunque la persona quiera ir al lavabo rápidamente le pida por favor que no vaya la apoye para que no vaya la distraiga en fin lo que sea al principio el conterapeuta nos puede ayudar sin embargo se tiene que ir alejando ¿eh? o sea al principio vale pero luego el terapeuta el coterapeuta te hay que ir desapareciendo o sea te hay que ir quitando ese apoyo porque si si no la persona va a pensar que no lo hace porque tiene otra persona al lado que se lo impide por tanto la sensación de otra eficacia va a desaparecer si tiene demasiada seguridad es decir si se encuentra muy apoyado por otra persona eso puede acabar siendo una interferencia siempre es mejor la autoexposición porque mejora la autoeficacia que la persona se vea capaz de hacer una cosa con miedo y aún así la haga y se lo atribuye a sí misma va a mejorar muchísimo el tratamiento y la rapidez con que se consiguen resultados las conductas de seguridad son estrategias que utiliza un paciente para reducir la ansiedad casi siempre se considera que interfieren en la exposición en algunos casos podría facilitarla por ejemplo lo de tener un coterapeuta al principio pero suelen interferir por ejemplo si la persona lleva un amuleto porque cree que le va a dar fuerzas o si una persona que tiene agorafobia lleva el móvil porque así se asegura de que para poder llamar a una ambulancia se tiene un ataque de pánico bueno al principio puede ayudar saber que tiene eso aunque no lo use pero si siempre se apoya en esto al final acaba siendo una interferencia también tenemos que tener en cuenta que hay que activar el miedo y reducirlo durante la sesión de exposición entonces es más es más importante que hay que la exposición prolongada que la inducción de miedo intenso podemos es mejor que haya una intensidad moderada de miedo por ejemplo esto si la persona lo que tiene miedo a los perros pues no lo vamos a meter directamente en una situación de inundación con un rottweiler o con un perro de razas peligrosas vale le tiene que dar le tiene que dar un poco de miedo pero no tanto y siempre se va mejor que le dé miedo sin llegar al límite pero que esté en esa situación durante un tiempo prolongado eso sería la mejor opción bueno pues todo esto factores a tener en cuenta porque pueden modular vale el procedimiento de aplicación cómo vamos a actuar cuando viene el paciente y nos dice pues que pues a ver un caso que yo conozco de primera mano por ejemplo era una persona que tenía distintos miedos había generalizado miedos en su casa era bueno no sé no estaba diagnosticado como un trastorno obsesivo compulsivo pero estaba camino de serlo entonces esta persona le tenía miedo a dejar velas incluso cuando sabía que las había apagado dentro de su casa a cocinar por si acaso dejaba el fuego encendido al principio todo tenía que ver con el fuego tenía miedo de que hubiera fuego pero el miedo se extendió a dejo de cocinar porque me podría dejar el fuego encendido dejo de encender velas porque podría dejarme las encendidas no enciendo la chimenea en invierno aunque no tengo ninguna otra calefacción porque podría dejarme el encendido y podría encendiarse la casa y eso al final acabó generalizándose a muchas otras conductas tipo tengo que asegurarme que el gas está apagado tengo que asegurarme que los bifos están cerrados etcétera etcétera tengo que asegurarme de que el pulmón de la puerta está cerrado un montón de conductas de reaseguración vale pues viene una paciente así a vuestra consulta lo primero que tendremos que hacer es explicarles bueno lo primero que tenemos que hacer es explicarles la lógica del tratamiento y una vez ya la persona nos ha explicado todo lo que pasa hemos analizado hemos hecho un análisis conductual etcétera mientras hacemos todo esto de recoger información de hacer el análisis conductual de explicarle porque pensamos que este tratamiento es el mejor estamos fomentando la alianza terapéutica tenemos que conseguir que esta persona confíe en nosotros como terapeutas el alianza terapéutica que es fundamental porque nosotros acompañaremos a la persona la tenemos que convencer de que haga algo que le asusta por tanto si no confía en nosotros nunca jamás conseguiremos que lo haga le tenemos que explicar por qué el tratamiento va a ser eficaz entonces le explicaremos pues que cuando uno se expone repetidamente a un estímulo tal aprende otro tipo de asociaciones que además si no puede escaparse no tiene una no tiene una recompensa de bajar la ansiedad a corto plazo ¿vale? y que es lo que está manteniendo el problema se lo tenemos que explicar de forma que lo entiendan se lo podemos hacer con dibujos con un gráfico con lo que queramos pero que entienda por qué se está manteniendo su miedo no nos importa tanto ir a buscar de dónde proviene el miedo ¿vale? como intentar ver cómo se está manteniendo el miedo también será interesante que le expliquemos pues que que la terapia le va que al principio le va le va a dar miedo que va a ser aversiva que no le va a gustar que no es agradable pero tenemos que conseguir que vea que tenga expectativas de éxito un poco más a largo plazo que se imagine las situaciones en las que podrá estar tranquila en su casa en las que podrá cocinar con los amigos o sea tenemos que ya conociendo a la persona plantearle situaciones que sean importantes para la persona y que conseguirá cuando consiga quitarse esa fobia de encima pues por ejemplo para la persona que yo os comento las velas eran importantes porque hacía masajes y tal y entonces hacía masajes en su casa y ella ponía velas cuando hacía masajes y formaba parte del de del ambiente ¿no? y además le gustaba que la gente fuera a su casa de visita había dejado o sea había llegado a tal punto que no quería que nadie fuera a su casa porque le daba miedo que la gente viera que ella hacía estas rarezas como apagar las velas ir a mirar siete veces si están apagadas asegurarse muchas veces que los vifos están apagados no cocinar ¿vale? entonces como ella sabía que tenía estas conductas ya le daba vergüenza que la gente la veía en casa con lo cual no organizaba situaciones sociales cuando era una persona muy social ¿no? bueno pues hay que intentar que imagine para crear expectativas positivas pues que se imagine en su casa haciendo una barbacoa delante de la chimenea con los amigos ¿no? situaciones que van a ser agradables y que va a poder conseguir si consigue superar este miedo pero que para llegar a eso al principio nos va a pasar mal lo tiene que tener claro que al principio va a tener un incremento incluso del miedo que le daba antes también le vamos a explicar que requerirá sesiones de exposición masiva a ser posible entre media hora a dos horas si puede ser pues cada día durante diez días si hay mucha reactividad la persona realmente no se ve capaz de exponerse cada día o no puede porque no tiene tiempo pues se puede hacer una cosa más progresiva pero si se puede tenemos que convencerla convencerla pues de que de la misma manera que si se rompiera una pierna estaría de baja diez días esto es un tratamiento ¿vale? que va a requerir continuidad será importantísimo que se explique que se implique en el mayor número de contextos manteniendo la atención al contexto externo y sin distracciones ni escapes vamos a intentar diseñar situaciones en las que la persona va a estar por ejemplo en este caso esta persona ya no era solo en su casa sino que si en otros entornos de trabajo también pues si tenía que poner velas también empezaba a tenerle miedo ¿eh? pues hay que hacer la exposición en todos los sitios donde esta persona puede tener miedo y tenemos que asegurarnos de que no utiliza estrategias de neutralización o conductas de seguridad que pueden ser causantes del fracaso conductas de seguridad o de neutralización puede ser esto pues por ejemplo pues en este caso pues cojo todas las velas apagadas de mi casa y me las llevo cada día que salgo a trabajar porque así me aseguro que en casa no se ha quedado ninguna ¿vale? esto es una forma de reaseguración esto no lo puede hacer o si hacemos una exposición de imaginación nos tenemos que asegurar que no está pensando en la playa ¿vale? sino que está realmente metida en la situación de miedo bien el terapeuta tiene que diseñar el programa basándose en una evaluación meticulosa del estímulo temido lo que os comentaba antes hay que hay que comprobar todas aquellas cosas que la persona teme y exactamente cuáles son para que la exposición sea efectiva lo que os comentaba de la sangre si damos por hecho que el miedo a la sangre que todo el mundo tiene miedo a la sangre cuando se hace un análisis pues igual estamos exponiendo a esa persona un análisis de sangre y eso realmente no le da miedo y lo que le da miedo eso igual le da un poquito de asco pero lo que realmente le asusta muchísimo es una herida abierta ¿vale? entonces la exposición hay que ser a una herida abierta aunque sea en una película pero nos tenemos que asegurar que esa es la exposición y no la otra también tenemos que ver qué consecuencias son las que teme porque ahí habrá una parte de psicoeducativa de yo que sé pues casi siempre las consecuencias que una persona teme están totalmente desbordadas por ejemplo que se incendie la casa hombre tiene cierta lógica si deja la chimenea encendida que se pueda incendiar la casa pero claro si has apagado las velas y tú sabes que las has apagado velitas de estas chiquitinas de té ¿no? y sabes que las has apagado asegurarte levantarte de la cama diez veces por la noche para asegurarte que están apagadas por si acaso se incendia la casa realmente es que tiene poco poco sentido ¿no? también tenemos que asegurarnos de que no hay conductas de escape o habitación ¿eh? una persona podría estar si el miedo es al avión pues claro si se ha tomado tres tranquillaciones antes de subir al avión o antes de la simulación de vuelo pues se está escapando de la situación está escapando de la situación de miedo y de su y de exponerse a lo que realmente siente ¿eh? así que no nos serviría mucha gente hace esto de de beber alcohol por ejemplo cada vez se va a subir al avión o de tomarse varios tanquimacines o antes de hablar en público también tenemos que evaluar qué es lo que desencadena la ansiedad los contextos las personas las situaciones a las que se asocia la ansiedad que a veces se dan diferentes bueno ya no sigo porque lo demás son lo tenéis en el libro lo podéis leer son ejemplos de aplicación de técnicas de exposición pues a la ansiedad social a a pánico y agorafobia a estrés postraumático como serían un poco los tratamientos en este o al trastorno obsesivo compulsivo os invito a que estos ejemplos os los leáis para ver o sea ya hemos visto cómo se se aplica en general y luego pues podéis ir viendo en cada tipo de trastorno cómo se aplica qué cosas particulares tenemos que tener en cuenta ¿vale? bueno hay un poco de trastorno que se aplica un poco de trastorno que se aplica un poco de trastorno un poco de trastorno que se aplica